Muy bien, ya estamos de regreso y ahora es un gusto nuevamente tener que presentar en una secuencia tan bonita, a mi me encanta porque ella es dulce angelical. Estelita, que linda que estás, como dice la canción, yo te paso en este momento, las cámaras son todas tuyas, adelante con CREATEX. CREATEX, de la mano contigo y tus creaciones, presenta... MAESTRAS CREATIVAS Gracias, Olga, muchas gracias, me levantas el ánimo. ¿Cómo están? Así es, gusto estar con ustedes nuevamente el día de hoy en el segmento de MAESTRAS CREATIVAS. Como siempre, vamos a trabajar hoy día con algo muy fácil, muy sencillo, que inclusive pueden hacerle los niños. Y si es que no pueden hacerlo ellos, pues las mamás les dan una ayudadita para que hagan un regalito a la abuelita, a la tía, a la mamá, a las amigas, que ya se acerque el día de la madre, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer algo muy sencillito, muy práctico, que ustedes pueden hacerlo en casa. Vamos a trabajar con cartulina, cualquier cartulina que tengan ustedes en casa, que les haya sobrado de algunos trabajos anteriores. Aunque yo también les podría recomendar que si tienen cartón, lo hagan en cartón, porque es un poquito más consistente. Pero si no, lo hacen así como yo, con una cartulina que tengan ahí guardadita y que les esté diciendo, usenme. Aquí tenemos, por ejemplo, el color FUN, como siempre, nuestros acrílicos CREATEX, nuestros pinceles, cúter, una tijera que puede ser tijera decorativa para los filos, en caso desean hacerlo así. Lápiz, regla, porque vamos a medir el cartón de acuerdo al tamaño que vamos a trabajar. Bien, el cartón lo vamos a medir de acuerdo a las hojas, vamos a usar unas hojas BOM, que podemos partirla o doblarla en dos partes, como en este caso. Y de acuerdo al tamaño de la hoja, pueden ustedes cortar la cartulina o el cartón que van a usar como tapas. Muy bien, seguimos. Una vez que hemos hecho esto, vamos a perfurar nuestro cartón, también de acuerdo al gusto. Pueden ser tres, cuatro perforaciones y vamos a usar un cordoncito, por donde vamos a pasar para sujetar las hojas que hemos portado. Eso lo pueden hacer, como repito, con su cúter y su, o su tijerita, si en caso no tienen el cúter a la mano. Aquí yo lo voy a hacer muy, este, muy práctico. Si desean pueden perforarlo o si no, con un punzón o el cúter van a trazar una línea donde van a pasar el cordón o la cinta, en caso de que desees así. Bien, la vamos a atar y empezamos a pintar. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer unas florecitas muy rápidas, muy fácil de hacer. Y vamos a trabajar con el rojo, en este caso, rojo, un poco de rojo. Vamos a hacer algunas si ustedes ya continúan o escogen la flor o el dibujo que ustedes deseen hacerlo. De repente, en lugar de flores, pueden hacer maripositas o corazones. No me canso de decirles que para el arte no hay reglas. Pueden ustedes emplear colores, formas, diseños que más les guste. Vamos a echar acá también un poquito de verde para manejar los tallos. Vamos a ver. Vamos a hacer el dibujo acá. Tomamos en un extremo, un poquito de blanco, en el otro, un poquito de rojo, descargamos y empezamos a diseñar. Voy a hacer unas flores muy sencillas. Ustedes lo pueden hacer, como repito, con este pincel o con el pincel delgadito. O si no, pueden emplear otro tipo de flores también, ¿no? Pueden hacer rositas, margaritas, en forma de corazón. Vamos a hacer dos flores aquí. Nos va a salir mucho más fácil, mucho más rápido. Luego trabajamos el tallo. Vamos a hacer verde, blanco, quizás un poquito de rojo. Y empezamos a trazar el tallo. Y vamos a hacer las hojas también. Ahora, si ustedes gustan, pueden hacer otro tipo de hojas. Como les repito, todo depende de la facilidad que tengan ustedes de hacerlas. Y acá vamos a trabajar con unas hojitas debajo de las flores. Para que se vea algo gracioso. Ahora, si quedó un poquito muy rojo acá, por ejemplo, como vemos aquí, volvemos a pasar el pincel al costadito. Para que el tallo se vea, pues un poquito matizado, no se vea muy estable. Podemos seguir trazando hojas. Y podemos ponerles algunos adornitos adicionales que van a darle movimiento a nuestro trabajo. Cogemos el color fun, por ejemplo. Vamos a usar el bronce. Y empezamos a adornar de acuerdo a nuestro trabajo. Podemos hacerle siempre unos... Como robitas adicionales. Que pueden darle movimiento a nuestro diseño. Y así vamos adornando todo, todo el contorno. Le vamos dando vida y movimiento a nuestro diseño. Al comienzo, de repente, le va a parecer un poco difícil. Pero si ustedes lo hacen y se deciden, poco a poco lo van a lograr. A ver si les parece. A nuestro amigo. Ojalá que les guste, amigas. Acá tienen otro modelo. En otro color. Que es la que ya está terminada completamente. Y como les repito, la pueden obsequiar. Alguna persona que ustedes consideren la va a saber apreciar. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Soy Estela Guzmán. Y las espero con mucho cariño. Nos vemos, amigas. Que tengan un bonito fin de semana. Crea text de la mano contigo y tus creaciones. Maestras creativas.